El perro está tirado en la vía pública en muy mal estado. Este perro hace bastantes días que está, bastante tiempo estaba enfermo, estaba sufriendo en las calles. Acá no había dueño, porque si hubiera habido un dueño el perro no hubiera llegado al estado en que está en las fotos y en los videos que ustedes van a ver. Una de las rescatistas de guardia animal va, dos minutos antes llega a Zoonosi, se lo lleva. El doctor Ruiz me da, y acá tengo el informe, que él me entrega el perro, se lo entrega a una colaboradora de guardia animal, en el estado que se encuentra el animal todo, y el doctor me dice que tiene chip y que el dueño hace la entrega voluntaria a Zoonosi. Bueno, a pesar de todo el doctor Ruiz me lo cede, cede a darme el animal. ¿Por qué ustedes deciden sacarlo de ahí, Graciela? De Zoonosi, lo sacamos porque no hay asistencia, ellos no son, no hay hospital veterinario en este lugar. En Río Grande no hay hospital veterinario. Ayer jueves a la mañana, se entran, interrumpen en la veterinaria, la señora Daniela Día, que es la directora de tenencia responsable, llega a la señora Daniela Día con los dueños, que tienen el nombre, que el chip está a su nombre, y le sacan el catéter, le sacan el suero, le sacan la medicación y se llevan el animal en un estado agonizando. Se lo llevan. ¿Contra la voluntad del profesional? Sí, del profesional, se llevaron el animal. Es un abuso de autoridad de esta señora Daniela Día. Yo le pido al municipio que dé las explicaciones. ¿Dónde está este perro? ¿En qué condiciones está en este momento? Zoonosi, basta de matar animales. Hay otras opciones. Podemos castrar, podemos concientizar, podemos cobrar multas, severas multas. Y cárcel, cárcel a los que maltratan a los animales. Pero basta de matar Zoonosi. Y el municipio, basta. Basta, levanten la ley de emergencia sanitaria y trabajemos. Y dejemos de asesinar animales. Porque no podemos vivir así. El tema de las castraciones, ¿cómo continúa? Bueno, hace más de un mes que no está castrando Zoonosi. No castra Zoonosi en el tema de que no hay insumos. Ahora se vienen las pariciones. Esta ciudad va a ser terrible, el levacle que va a haber de animales, de cachorros tirados por todos lados, perras pariendo en la calle. Porque no hay insumos. O casualidad, a mí sí me castran. Si alguien común va, ¿no le castran su animal? No hay insumos. A toda la ciudad le están diciendo eso. Y hasta a mí, yo tengo las pruebas y tengo todo grabado. Porque yo cada vez que llamo a Zoonosi y hablo con Zoonosi, grabo. Porque después me acusan de todo. Porque este es un problema personal de ellos hacia mí. Porque yo con ellos no tengo nadie más. Ni siquiera los conozco. Necesito que, por favor, empiecen a castrar ya. Ya. Si no hay insumos, vayan y busquenlo. No, no sé, de alguna manera. Pero castren. Porque se vienen las apariciones de las perras y otra vez de vuelta en la misma. Entonces es como que patinamos sobre el jabón. No, no sé, de alguna manera. No, no sé, de alguna manera.